Saludamos a nuestra audiencia que nos sigue en nuestra plataforma digital Progreso Hispano News y les damos una cordial bienvenida a este nuevo encuentro migratorio. Ya nos encontramos aquí junto al abogado Douglas. ¿Cómo está? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Gracias. Listo para contestar las preguntas de inmigración, las dudas que ustedes tengan. Pueden conectarse en este momento en vivo que durante 30 minutos vamos a estar contestando las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Comenzamos. Vamos a mostrar en estos momentos la página del USCIS en donde está hablando sobre la... Como el tema de la extensión del TPS. La extensión del TPS para los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses justamente porque hay una persona que nos hizo una pregunta, entonces nos dimos al trabajo de realizar esto, de entrar a la página del USCIS para que ustedes vean cómo se ve y en qué parte está indicando lo que usted no tiene que volver a renovar. El abogado Douglas les va a explicar más a ustedes sobre esto. Sí, y buenas tardes a todos. Y como ustedes pueden ver en la página de USCIS, y bueno, siempre la primera cosa interesante es que para el sitio de USCIS, que es USCIS.gov, lo bueno es que puede encontrar mucho de la información en inglés y también en español, y en otros idiomas también. Un problema que yo he visto a veces con el sitio es que el sitio a veces, bueno, por ejemplo, aparece la información en inglés un día, pero todavía falta una semana o dos semanas para conseguir la información en español. Entonces, algo que ahora está correcto en inglés, no he chequeado cómo está en español. Sí, está en español. Pero dice que la emigración va a extender automáticamente hacia el 4 de enero de 2021, que se puede ver ahí donde dice Alert. Dice que la emigración va a extender la validez de algunos documentos relacionados con el TPS. Un documento muy importante es el permiso de trabajo, que es un Employment Authorization Document. Segundo, es la forma I-797, Form I-797. Esto es la forma de la aprobación del TPS o del permiso de trabajo también. Entonces, lo que dice ahí es que la emigración está dando la extensión de esos documentos importantes, que es el permiso de trabajo y que es la I-797, lo siento, también, que es la carta de aprobación del TPS. Hay un poco de confusión. Yo he recibido muchas llamadas de personas que me están preguntando. Bueno, yo he estado registrando de nuevo para el TPS cada 10 y 8 meses, desde 99, desde 2000, algo así. Abogado, yo no entiendo por qué ahora no tengo que meter papeles de nuevo. Y claro, para mucha gente que están acostumbrados a hacer lo mismo para dos décadas, ¿por qué no tengo que hacerlo de nuevo? La respuesta breve es, yo no sé por qué, pero yo sé que no es necesario registrar de nuevo. Entonces, si usted tiene un permiso de trabajo basado en el TPS, usted tiene la carta, bueno, y también la carta de aprobación del TPS, y ya ha registrado, bueno, cada año como es necesario, entonces no tiene que hacer nada, o cada 18 meses como es necesario, usted no tiene que hacer nada para renovar el permiso de trabajo o para, bueno, o para pedir una excepción del TPS. Hay algunas personas que ya quieren un permiso de trabajo y quieren que ya tienen, bueno, la tarjeta que está vigente, y para esas personas ya se puede aplicar para una nueva tarjeta, y bueno, para su TPS, pero técnicamente para el trabajo o para renovar la licencia o algo así, puede presentarse en el trabajo o en el DMV con esos documentos, con su permiso de trabajo y su documento de la aprobación del TPS para mostrar que ya es elegible para renovar su licencia, que es elegible para seguir trabajando. Y otra vez, yo no sé por qué es así, pero es algo que el gobierno ha dicho que no es necesario. Gracias, abogado, lo más importante para las personas, porque no van a tener que pagar nuevamente por una renovación. Y como ustedes vieron la explicación y escucharon del abogado, en el USCIS.gov, usted escribe el TPS, escribe el nombre del país al cual usted pertenece y le va a salir la información. Y eso es lo que necesita imprimir, ¿no es así? Sí, eso es lo que necesita imprimir. Y posiblemente a veces cuando va al trabajo o cuando va para renovar la licencia, posiblemente va a tener que hacer un poco de educación a la persona que está ayudando en esa situación. Y por eso es importante explicar claro, tranquilo y con paciencia, mira, eso es, bueno, lo que está pasando con mi estatus, yo sigo un estatus legal, yo tengo permiso de trabajo que está vigente, aunque dice la tarjeta que se venció, y hay que tener paciencia con el proceso. Y educar inclusive, abogado, quizás a la persona donde se trabaja. Porque tengo la pregunta de Ángel Torres, que dice lo siguiente, soy salvadoreño con TPS y vivo en Ohio. Escuché la semana pasada lo que usted dijo en diferido del Facebook, que no hay que aplicar para renovar nuevamente el TPS, pero resulta que en mi lugar de trabajo me dijeron que no me aceptan la hoja que imprimí del USCIS, donde dice que está extendido hasta el 4 de enero del 2021 el TPS. Si no les llevo la nueva tarjeta del TPS, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué debo hacer? Me dieron el plazo hasta el 10 de diciembre. Lo siento, Ángel, que esto está pasando, y eso es lo que me preocupa de la verdad de esta situación. Es que los, bueno, la gente de trabajo, los gerentes, o cualquier persona de los empleadores, cualquier persona de los recursos humanos, lo interesante de esta situación es que la gente de los recursos humanos están intentando seguir la ley, pero en, bueno, intentando seguir la ley, ellos están haciendo algo que está en contra de la ley. Y lo que me preocupa, porque trabajamos con individuales y con empleadores también, es que en esta situación el empleador posiblemente estará ya, bueno, abierto o, bueno, en riesgo de una queja de una persona porque no está aceptando los documentos que el gobierno dice que son suficientes. Entonces, eso es algo, lo siento, Ángel, que esto pasó. Y lo que yo puedo imprimir, porque yo lo vi, hay una guía por el sitio de USCIS.gov. Hay una guía que dice cuáles son los documentos que los empleadores pueden aceptar para la gente que tiene esta extensión de TPS. Igual, importante de la educación. Y si me da un chance, yo puedo buscarlo por internet y yo puedo, bueno, enviar esta situación, esta información al profesor hispano para que ellos puedan poner en su sitio en internet. Y posiblemente eso es algo que se pueda ayudar también, porque posiblemente los empleadores necesitan algo un poco más claro para explicar exactamente cuáles son los documentos que se pueden aceptar. Y si, bueno, hoy día en la tarde, si me da un chance, ya yo envío al profesor hispano esta información para que ellos puedan poner esta información en su página de internet. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, abogado. Contestaremos a la pregunta de Rocío Medina Jiménez, que nos hizo llegar a través de YouTube, que dice lo siguiente, ella es desde Michoacán, nos está escribiendo. Mi hijo tiene 21 años y yo entré ilegal solo una vez, pero me salí de Estados Unidos hace 11 años. Salida voluntaria, no deportación ni nada. Tengo récord limpio. ¿Hay posibilidades que mi hijo haga una petición para mí como su madre? Y para mi hijo de 10 años, espero su respuesta. Gracias, señora Rocío. Eso es una buena pregunta. Y nosotros hemos estado hablando mucho con clientes sobre esa situación. Y en esta situación, la respuesta breve es que sí, hay posibilidades de que su hijo puede pedir a usted. Bajo la ley, cuando un hijo tiene 21 años y es ciudadano de los Estados Unidos, puede pedir a sus papás. La pregunta más importante es si o no sus papás pueden arreglar la residencia. Y la respuesta breve es que es probable en esta situación que sí se puede. Para arreglar la residencia por ruta de su hijo, sería un proceso de como tres pasos. Y ahora con México está un poco atrasado. Me imagino que va a tardar como un año y medio, más o menos. Pero primero, su hijo puede meter un I-130 para usted cuando cumple los 21 años. Después de la aprobación de la I-130, usted va a aplicar para lo que se llama la visa migrante con el centro de visa nacional. Y tercero, usted ya va a tener una entrevista en Ciudad Juárez. Para la entrevista, será importante que usted tiene pruebas mostrando que usted sale del país y ha estado fuera de los Estados Unidos para más de 10 años. Porque normalmente cuando alguien ha estado aquí para más de un año en documentado y sale del país, normalmente tiene un castigo de 10 años para regresar para los Estados Unidos. Lo bueno es que este castigo ya ha pasado y porque usted solo tiene una entrada, si tenía varias entradas, o posiblemente una situación diferente, posiblemente necesitaría un perdón. Pero en esta situación de lo que me ha dicho, no ve ninguna necesidad para un perdón. Entonces, va a tener su entrevista en la embajada en Ciudad Juárez y en la entrevista, si ellos dicen que todo está bien, creemos a usted que usted ha salido del país hace 11 años, entonces puede aprobar la residencia para usted. La cuestión que sería importante es la cuestión de su hijo también, que tiene 10 años. Yo creo que en vez de que su hijo que es ciudadano hace una petición para su otro hijo que nació en México, mejor que usted como residente pide a su hijo, aunque tiene 10 años. La razón es porque, bueno, para este proceso, para su hijo que es ciudadano, para pedir a su otro hijo, el proceso va a durar, bueno, como 20 años o algo así, es una espera bien larga. Pero si usted como residente pide a su hijo de 10 años, el proceso va a durar como 2 años, 3 años o algo así, entonces es mucho más rápido. Entonces, mi consejo para usted sería que primero usted arregle la residencia y después ya usted pide a su hijo que tiene 10 años y eso va a ser la ruta mejor. Lo difícil, claro, es que el hijo que tiene 10 años no se puede venir con usted a los 2 años, pero eso es algo que, lo bueno es que hay ya una ruta. Bueno, claro, si tiene cualquier pregunta sobre el caso, nos puede llamar. Gracias. Gracias, abogado. Gracias a la gente que nos le envía saludos también a usted. Saludos desde Ecuador. Buenas tardes. Morales Gavito, Lidia Chávez, Alejandro Zorrilla pregunta, ¿cuánto demoran las visas U? Bueno, gracias por esta pregunta y eso es una buena pregunta. Y la visa U, nosotros le hemos hablado mucho en esta sesión en el pasado sobre el proceso para la visa U. La respuesta breve es años, pero ahora está tardando entre como 4 y 5 años más o menos, a lo menos para recibir lo que se llama una condición como aprobación condicional o para recibir un permiso de trabajo. Pero ahora está tardando para muchos clientes como 4 o 5 años para que reciba un permiso de trabajo bajo la visa U. Gracias. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Juana Díaz, que dice lo siguiente. Una persona que entra con visa de turista, se queda y su hijo de 19 años, ciudadano americano, se enlistó en la National War por medio del hijo. ¿Puede obtener algún beneficio? Gracias, Juana, por esta pregunta. Y la respuesta breve sería que por el momento, sí. Hay un programa que empezó con el presidente Obama y por el momento sigue ya funcionando. No sé, el presidente Trump ha dicho que va a terminar el programa. Pero claro, porque su hijo tiene 19 años, no puede pedir a usted por el momento para la residencia. Tiene que esperar para que el hijo cumple los 21 años para pedir la residencia. Pero la cuestión es qué es lo que se puede hacer para un estatus temporal durante el tiempo entre ahora cuando su hijo cumple, bueno, tiene los 19 años y hasta cuando cumple los 21 años. Lo bueno bajo este programa es que alguien que tiene un hijo que está en el National Guard o cualquier otra parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que ya sigue o que es veterano, uno de los dos, que en esa situación puede aplicar para un estatus que se llama acción de ferida para su mamá. Hay dos tipos de estatus que él puede pedir. Uno sería Parole in Place, pero porque usted entró de forma legal, no se califica para el parole, entonces usted puede aplicar para algo que se llama acción de ferida. Lo que debe hacer es, bueno, meter una forma a la oficina local de donde vive usted, no sé donde vive, pero tiene que meter una aplicación a la oficina local para lo que se llama acción de ferida, que es diferente de lo de los señores, pero es parecido, bajo una parte parecida. Si su aplicación para acción de ferida está aprobada, usted puede aplicar para un permiso de trabajo y lo bueno es que en general la aplicación para acción de ferida estará aprobada para dos años, entonces usted puede tener la acción de ferida y lo bueno es que cuando su hijo cumple los 21 años, asumiendo que usted es elegible para la residencia y que ya porque usted entró al país con visa turista, cuando su hijo cumple los 21 años, él puede pedir a usted para la residencia. Gracias, Juana, por esta pregunta y siempre mi consejo sería que usted hable con un buen abogado de inmigración antes de empezar el proceso porque estas aplicaciones ya son complicadas y las cosas están cambiando cada día. Gracias, abogado. La pregunta de Francisco Anselmo. Abogado, buenas tardes. ¿Puede tener mi hermana problemas si recién está embarazada y al momento de la entrevista en la embajada ella y su hija están pedidas por mi padre que es residente? O sea, tiene una petición de su papá que es residente y ella se ha embarazado. Está preguntando si podría tener problemas al momento de la entrevista. Gracias, señor Francisco, por su pregunta. Probable que no, pero unas cosas, bueno, algunas cosas para tomar en cuenta. Primero es la cuestión de la carga pública. Y eso es algo que ha estado, ustedes han visto mucho en las noticias, nosotros hemos hablado mucho en este show de Facebook Live de esta cuestión. Y eso es algo que hemos visto en muchas de las embajadas que han estado negando las aplicaciones para la gente que un oficial de la embajada piensa que va a hacer una carga pública. ¿Qué significa carga pública y qué significa esta parte de la ley? Esta parte de la ley dice que, bueno, se puede negar una visa o la residencia para una persona que la embajada o que el gobierno piensa que va a hacer carga pública en esta situación. Posiblemente un oficial puede decir porque ella está embarazada que va a llegar a hacer una carga pública. Yo creo que sería importante en esta situación para mostrar que ella o un familiar tiene los fondos para pagar para un seguro para ella cuando llega a los Estados Unidos. Y otra cosa que es importante, si está trabajando en algo así, sería importante mostrar que, mira, está trabajando ahora y va a seguir trabajando en el futuro. Y otra cosa para tomar en cuenta es si el niño, bueno, espero que está arreglado la visa rápidamente porque si el niño nace aquí en los Estados Unidos, va a recibir un pasaporte de los Estados Unidos y va a hacer ya más fácil las cosas. Si no, va a tener que agregar al niño a la aplicación de ella y los dos pueden entrar como residentes. Pero, gracias por su pregunta y buena suerte con el caso. Gracias, abogado. Quisiera contar algo que acaba de escribir Alejandro Sorrilla, el señor que preguntó sobre las visas U. Ok. Dice, soy de Colombia, hace un año que estuvo en Estados Unidos, mi abogado en Los Ángeles, llamando a la aplicación para mi visa U. Fui a Estados Unidos por medio del FBI, pero regresé hace dos años a mi país por mi hija e hijo acá en Colombia. O sea, él está en Colombia ahorita, no entiendo eso que dice por medio del FBI que fue a Estados Unidos. No sé, posiblemente por medio de la visa turista o visa estudiante, no sé. Pero, es algo que aun si, aun que usted fue para Colombia, usted ya todavía se puede arreglar la visa U. Eso es algo muy importante de la visa U. Muchas veces la gente piensa que si tiene que salir del país, no se puede arreglar la visa U. Todavía ya sí se puede. La aplicación va a ser un poco más difícil porque para la visa U es para alguien que es víctima de un crimen y que se puede mostrar que ha ayudado a la policía en la investigación, o al fiscal o al juez en la investigación y prosecución del crimen. Es más difícil para mostrar que usted merece la visa U si no está aquí en el país, pero es algo que todavía se puede luchar. Y yo recomiendo que usted hable con su abogado en California para preguntarle cuánto tiempo está tardando porque cada aplicación es diferente y quiero que usted tenga el consejo mejor posible. Claro, es la cota que dice, me gustaría volver a Estados Unidos para seguir de cerca mi caso, ya que los demás aplicantes para la visa U se encuentran en Estados Unidos sin ningún problema. Yo regresé voluntariamente sin ningún problema con consentimiento del FBI. Ah, ok, ok. Entonces posiblemente el FBI quiere, entonces ya, si el FBI quiere dar un aviso a usted o un parólogo o algo así para que usted pueda seguir viviendo aquí en los Estados Unidos, bueno, me parece como un caso muy importante. Y eso no pasa mucho. Entonces, si ellos quieren ya dar a usted un permiso para regresar a los Estados Unidos, claro, mejor que regrese. Gracias por su pregunta y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Contestaremos la última pregunta de Ángel Caliz, que dice, soy hondureño y me deportaron varias veces y me cargaron con reentro ilegal. Hice una condena de seis meses con un año de probatoria federal. Esto pasó en el 2013. Ya pasaron todos estos años y no volví a América. Tengo dos hijos americanos, uno de 16 y el menor de 11 años, y apliqué por asilo en 1999. Y nunca asistí a la corte y desde ese día me deportaron en ausencia. Luego me deportaron tres veces y me pasó lo mencionado. Ahora, debido a toda la crisis de extorsión y asesinatos en mi familia, ocasionados a todos los problemas políticos y civiles que pasan en Honduras, estoy viviendo en México, pero quiero volver a aplicar por el asilo, pero haciéndolo en custodia de inmigración. ¿Habría alguna posibilidad que pueda arreglar algo evitando la deportación? Ninguno de mis cargos criminales incluyen droga, armas, violencia doméstica o muerte alguna. ¿Qué puedo hacer en mi caso? Un caso bastante complicado. Bastante complicado, pero gracias, señor Ángel, por su pregunta. Y lo siento por lo que ha estado pasando usted en Honduras. Yo sé que la situación política y de seguridad también es una situación ya difícil. Pero eso es algo en esta situación. Y lo bueno es que cualquier persona tiene el derecho para aplicar para algo que se llama retención de deportación. O, bueno, posiblemente hay un argumento de que usted todavía se puede calificar para el asilo. Mi recomendación en esta situación sería que usted se presenta como abogado. No puedo darle el consejo de que entre al país de forma ilegal o sin papeles. Pero en esta situación usted puede presentarse a la inmigración por el puente o algo así. Entonces puede pasar de Honduras y puede pasar por México y pedir el asilo. Perdón, abogado, él está en México. Ah, él está, lo siento. Él está en México. Gracias. Está más cerca. Sí, está más cerca. Qué bueno, está un poco más cerca. Pero usted puede presentarse en la frontera con oficiales de la inmigración. Una cosa que ha cambiado en la ley desde cuando usted salió del país es que posiblemente va a tener que aplicar para el asilo en México primero. Y posiblemente la inmigración, porque si no, la inmigración puede hacer el argumento que bajo una nueva ley que usted debe de haber aplicado para el asilo en México. Si ha aplicado para el asilo en México y ha sido negado, o si usted quiere, usted ya puede presentarse a los oficiales en un puente o un lugar de entrada a los Estados Unidos para explicar a ellos su caso. Si usted tiene documentos relacionados con su caso, sería mejor. Y lo que va a pasar claramente es que ellos van a detener a usted y van a dar a usted una audiencia para algo que se llama withholding of removal, retención de deportación, o el asilo, uno de los dos. La cosa que es difícil de esos casos es que ya son difíciles y usted tiene un caso bastante complicado, pero es algo que si usted no se puede regresar a su país y todo eso ha pasado a usted y a su familia, mejor que intenta y aplica para el asilo o para la retención de deportación. Lo siento otra vez que esto pasó y buena suerte con su caso y recomiendo que antes de que se tome cualquier decisión de presentarse con la inmigración o algo así, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para prepararse bien para su entrevista con la inmigración. Porque va a tener entrevista, después va a tener corte y eso es un proceso bastante complicado y porque usted ha sido deportado en los pasados es aún más complicado, pero yo creo que con buena ayuda legal, bueno, hay posibilidades de luchar su caso. Gracias, señor Ángel, por su pregunta. Gracias, abogado. Contestaremos esta pregunta en vivo que me están pidiendo, por favor, de Mary J. Rowell, que dice, hola, soy residente permanente casada con americano. Mi pregunta es, en los requisitos para hacer la ciudadanía, ¿tengo que tener el pasaporte venezolano vigente? El mío está vencido y no he salido de USA en ningún tiempo. Gracias, Mary J. Y eso es una buena pregunta y la respuesta breve sería no. Lo bueno es que muchas veces para la ciudadanía, si alguien no tiene historia criminal ni nada así, ya lo único que la inmigración pide sería copia de su trajeta de residencia. Claro, vale la pena revisar bien las instrucciones o hablar con un buen abogado de inmigración sobre su caso, pero en general no es necesario copiar su pasaporte de Venezuela. Igual hay, bueno, había la orden del gobierno que dieron extensión de cinco años para los pasaportes para la gente de Venezuela, porque sabe que no están dando los pasaportes a mucha gente ahora. Gracias por su pregunta, pero no necesita el pasaporte vigente de Venezuela para aplicar para su ciudadanía. Bueno, gracias abogado, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron en vivo el día de hoy, a las personas que nos hacen llegar también sus preguntas. Veo que hay muchas personas que toman como ejemplo los videos viejos, como la primera pregunta en YouTube, un video muy antiguo, de hace más de un año. Sí, sí. Y pues por allí todo como nos llega a través del email, entonces pues las personas ven los casos, los diferentes casos que hay en los videos subidos de los que hemos tratado, entonces hacen su pregunta. Gracias a toda la audiencia que nos sigue en nuestra plataforma digital Progreso Hispano News y nos vemos la próxima semana. Tengo buen día. Gracias. 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 Gracias.